Será a principios de octubre cuando se dé el fallo del concurso de licitación y posterior arranque de la obra de prolongación del Boulevard Antonio Quiroga en el municipio de Hermosillo, informó el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Enrique Torres Delgado. El titular de SIDUR indicó que en una primera etapa de dicha obra de conexión vial de la zona poniente de la capital sonorense se invertirán recursos por 75 millones de pesos provenientes de un convenio realizado con la Federación. Torres Delgado detalló que dicho proyecto también contempla un camellón, así como áreas de forestación, recreativas, paradas de autobús, iluminación con lámparas de tipo LED, pistas para caminar y ciclovías. El funcionario estatal agregó que el gobierno del estado buscará los recursos durante el próximo año para extender dicha obra hasta la carretera internacional en la salida sur hacia Guaymas.